Hola, soy Ten. Sí, sé que soy bastante hijo de puta porque no subo video hace... Eh, para que lo checo. 26 días, pero... Eh... ¿Cómo le explico esto? Eh... Todo tiene una explicación, gente. Pero se lo explico al final del video para quien le interese, ¿ok? Pero bueno, por ahora... Perdón. Todo empieza con un tipo corriendo porque está siendo perseguido por un oso de peluche con un cuchillo y que se hace invisible. Todo desesperado agarra su celular y le pide ayuda a un amigo. Pero el oso lo alcanza. Así que intenta pelear. Pero no le hace nada. Así que el oso lo mata. Por otro lado, en la escuela, nos presentan a nuestro prota. Gáname. Que estaba re tranqui mirando el celular y se da cuenta que un amigo le había mandado una invitación para un juego. Llamado Darwin's Game. Esta invitación es la pedida de ayuda del tipo que vimos al principio. Su otro amigo le dice que ni se le ocurra aceptar esa invitación. Pero justo la acepta. Sale una serpiente del celular y le muerde el cuello a nuestro prota. Haciendo que se desmaye. Al despertar, su amigo le dice que no sea boludo y no toque el juego. Que más tarde va a ir a la casa y le va a explicar todo. En el tren le salta una notificación de pelea de Darwin's Game. Como nuestro prota, al parecer, si era boludo, lo acepta. Ahí aparece el mismo oso de peluche del principio. Y lo intenta matar. Nuestro prota no entiende nada. Así que sale corriendo y le va a pedir ayuda a un policía. Escuchame una cosa, Poli. Sé que es difícil de creer. Pero me está siguiendo un oso con un cuchillo que se hace invisible psicópata que me quiere matar. ¿Me podés ayudar, por favor? Sí, sí, cómo no, Midón. Estoy para eso, para servirle a los ciudadanos. Che, capo, está mal lo que estás haciendo. Sí, Poli. Seguro que diciendo que pare a alguien que es un oso con un cuchillo invisible psicópata, seguro te hace caso. Dios mío. Ahí aparece su amigo de antes con una ballesta a ayudar. Lo caga flechazos, pero el oso también lo apuñala. Así que los dos escapan a un estacionamiento. Su amigo que está re malherido le dice que lo deje, que no pasa nada. Ya que él solo puede rastrear la ubicación de su oponente nada más. O sea, nuestro prota. Así que lo hace. Nuestro prota usa un matafuego para revelarlo de la invisibilidad y lo recaga a sopapos. Pero no es suficiente. Se vuelve a ser invisible y cuando lo está por matar, por suerte, lo atropella a un auto que estaba por ahí. Como se terminó el tiempo, gana nuestro prota. Y el oso desaparece. O sea, muere. Ahí nuestro prota se da cuenta que este juego de celular, Darwin's Game, es real. Va a ver cómo está su amigo, el que había dejado antes atrás porque estaba malherido. Y se encuentra con esto. Es la marca que deja a los jugadores de Darwin's Game al morir. Sí, era mentira que no podía arrastrarlo a él. Pero antes de morir, le dejó un mensaje. Que dice, sobrevive. Y así empieza Darwin's Game. Resumido. En su casa, se da cuenta que la aplicación tiene para abrir cajitas. Abre una y le toca una pistola. Apenas le toca, le lleva una caja a su casa con la misma. Más tarde, se reúne con esta chica. Shuka. Como vio que le ganó el cazador de los novatos, o sea, el oso, lo contactó por el juego. Nuestro prota fue porque quiere conseguir información sobre Darwin's Game. Porque literal que no entiende nada. Y nosotros, menos. Ella le dice que le va a contar todo lo que sabe. Pero, con la condición que le tiene que mostrar su sigilo. Que es la habilidad que te da la serpiente cuando entras al juego. Pero nuestro prota le dice que no tiene ni puta idea que habilidad tiene. Ella no le cree. Porque le dice que aunque nadie se lo haya enseñado. Es algo que te sale natural. Como respirar. Así que, empiezan a pelear. El sigilo de ella es usar estas cadenas a su voluntad. Encima, nuestro prota no trajo la pistola que le tocó. O sea, alto idiota, pero bueno. Shuka lo persigue y lo persigue hasta que lo está por matar. En ese momento, a nuestro prota le sale una reconfianza de su interior. De poder crear cualquier cosa. Así que hace aparecer una pistola en su mano. Y con esto, se salva por un rato. Ahí se da cuenta de cómo usar su poder. Piensa cualquier cosa y lo crea. Así que, hace un replán. Deja una pistola disparando sola para destraer a Shuka. Y corta la luz. Él estaba con los ojos cerrados para ya tenerlos acostumbrados a la oscuridad. Y tener ventajas sobre ella. Para los que no lo sepan, ¿vieron los piratas? ¿Vieron que tienen un parche en el ojo? Bueno, ese parche es para acostumbrar ese ojo a la oscuridad. Porque cuando salen y entran del barco, al salir es de día y hay mucha luz. Y el ojo tarda en acostumbrarse de la oscuridad, de adentro del barco, a la luz del día. Entonces, ese tiempo que tarda en procesar la luz, no ven una chota. Y puede venir un barco enemigo y lo puede hacer mierda. Entonces, para eso usan un parche. Para un ojo tenerlo acostumbrado a la oscuridad. Y otro ojo a la luz. O sea, 300 de Q, básicamente. No sé si lo sabían, pero es un dato bastante fachero, la verdad. Se le acerca, crea un arma paralizante, porque no la quiere matar. Le pega con ella, le apunta con una pistola y le gana. Le dice que cancele la partida, así sobreviven los dos. Pero ella le dice que no, que no se puede cancelar. Bueno, sí, la única manera es esta. Yuka perder, se le transfiere en varios de sus puntos a él. Y también, al ver como nuestro prota en serio no sabía nada, y que aún así es súper fuerte, se enamora de él. Nuestro prota, al tranquilizarse por sobrevivir los dos, se desmaya encima de ella. Al despertar, se encuentra con Yuka desnuda encima de él. Y encima, le dice esto. Pero tranquis, no quería un hijo. Se refería a crear un clan en Darwin's Game. Yuka nos explica que con un shelter, un objeto que vale 10 puntos, puede evitar que los otros jugadores lo reten a pelear por una semana. Nuestro prota, como ganó, ahora tiene 640 puntos. Pero los shelters no pueden evitar que un jugador te reta una pelea cuando lo encontrás cara a cara. Nuestro prota, acepta ser un clan con Yuka, pero ella le dice que para ser un clan, tenés que ser rango B2 o superior. Así que nuestro prota, tiene que subir de clase. Aunque, Yuka es clase A4, ya puede hacerlo. Pero ella quiere que el líder, sea nuestro prota. Con los puntos que obtenés al ganar, también los podés cambiar por dinero real. Por eso, hay tanta gente que juega a Darwin's Game. Yuka y nuestro prota, tienen una cita en Shibuya. Porque le salió la alerta de un evento en el juego. Ella nos cuenta que Shibuya está bajo el mando del clan 8. El líder es este tipo, Wang. Mientras nuestro prota estaba esperando que Yuka salga del baño, aparece un tipo y le roba su celular para que lo siga. Porque el celular es re importante. Si alguien malo lo tiene, puede aceptar peleas o incluso destruirlo. Que es casi sinónimo de morir. Este tipo nos dice que nuestro prota se volvió muy famoso entre los jugadores de Darwin's Game. Porque un novato como él, le ganó al oso psicópata en su primera pelea y a la reina invicta. O sea, Yuka. Ahí nuestro prota crea un arma paralizante, se le acerca, aprovecha para robarle su celular y lo amenaza de que si no se rinde, se lo va a destruir. Y también, justo aparece Yuka a ayudarlo. Pero justo, empieza el evento y los tres son teletransportados a unas habitaciones de hotel. De la nada, empieza a sonar un zumbido re fuerte. Que hace que toda la gente de Shibuya se vaya para su casa. Así nadie interferirá con el evento. También, un tipo a través del celular nos dice que este evento va a ser un battle royal de 300 personas. Y por todo Shibuya, escondieron anillos. Todos los jugadores que no reúnan tres anillos, al finalizar el evento, es decir, al pasar 24 horas, morirán. También, la localización de los jugadores estará desactivada. Y si se salen del área designada, lo mismo. Game over. En el celular tienen un mapa donde les dice dónde están los anillos. Y desde la cámara se ve otra realidad. Se ve la ciudad hecha ruinas. También, donde sale una luz roja es donde hay un anillo. Y por suerte, hay uno debajo de la cama de nuestro prota. Así que, empezamos bien. Bueno, mentira. Porque aparece un tipo con una ametralladora y se lo quita. Al menos, no lo mató. Baja por el ascensor y vuelve así. Ahí también, aparece ella. Rain. Es un analista. Consigue y vende información. Su sigilo es poder analizar y calcular tanto una situación, que sabe lo que pasó antes y lo que va a pasar después. Por eso, saca información súper precisa de lo que va a pasar. Trabajó varias veces para Yuka. Ella le dice que el hotel está sellado por todas plantas. Que al parecer, es el sigilo de algún jugador. También le propone formar una alianza hasta salir del hotel. Así que acepta. El problema es que todo está sellado por plantas. Y el florista, que es como llaman al jugador con este sigilo, también usa los cadáveres de los jugadores que mató para controlarlos y matar a los demás. Nuestro prota se dio cuenta que constantemente sabían dónde estaban. Y por su tipo de habilidad, supuso que estaba en la sala de vigilancia, viendo por las cámaras. Así que se meten a una habitación en donde no hay cámaras y crean un plan. Rain distrae a todos los tipos que controla y los lleva al último piso. Ya que ella puede esquivar balas por su capacidad de análisis. Mientras tanto, nuestro prota bajó desde el piso 40 hasta el primero. Con una cuerda por la ventana. Porque ahí está el florista. Él se esperaba que al controlar las plantas a distancia, iba a ser re débil en persona. Pero no. Se pone una armadura de plantas y los ricagas o papos a nuestro prota. Aunque creó una ametralladora, no le hace nada. Pero de la nada, le surge una reconfianza y habla con su otro yo interior. Este le dice que al saber cómo funciona el arma, simplemente puede sacrificar su duración e incrementar su potencia. Así que lo hace y le gana. Gente, les aviso que estoy medio resfriado y tengo la garganta hecha pija. Así que probablemente se me escuche la voz un poco diferente de ahora en más, ¿ok? Pero hay un problema. Ya pasó mucho tiempo del evento. Y solo quedan vivos los mejores jugadores con muchos anillos. Así que ahora va a ser una pelea de los mejores. Como los tres están cansados y el grupo 8 es re fuerte, deciden hacer una alianza provisional con el florista. Porque ellos solos no van a poder. Por otro lado, Yuka apareció afuera de ese edificio. Mató a muchísimas personas, ya tiene 6 anillos y está yendo a reunirse con nuestro prota. También se nos unió el tipo que peleó al principio con nuestro prota. Al final no estaba muerto. Así que todo bien. Pero volviendo de lado, Yuka se mete al subterráneo para evitar los francostiradores. Pero se encuentra con este tipo. Que su sigilo controla el agua y la congela. Pelean y aunque Yuka es de rango A, este tipo le gana. Ahogándose, Yuka le manda un pedido de ayuda a nuestro prota. Él y el tipo este, que se llama Rushi, van a ayudarla. Por el camino se encuentran a esta chica, Sui. Pero al llegar a la ubicación, encuentran todo el subterráneo inundado. A nuestro prota le chupó un huevo y entró igual. Porque claramente no va a dejar morir a Yuka. Rompe un muro de hielo y al otro lado está Yuka. La salva, pero está inconsciente. Así que le hace respiración boca a boca y despierta. Y como premio, Yuka besa a nuestro prota. ¿Por qué? Porque sí, no hay porque. Bueno, en realidad sí, porque la salvó. Pero igualmente no hay porque. Dea. También Yuka nos cuenta que se metió a Darwin's Game por venganza. Resulta que un tipo mató a sus padres. Así que lo está buscando para matarlo. Y también quiere matar a los creadores de este juego. Para terminarlo. Igual que nuestro prota. Por otro lado, Ryuji estaba peleando con el mismo que casi mata a Yuka. Porque al parecer, la chica Sui y el chico que atacó a Yuka, Sota, viven en la misma persona. Son gemelos. Solo que van cambiando quién controla el cuerpo. Ella o él, no sé, porque son las dos cosas, tipo almafrodita. Va, son dos personas. Me entendieron. Ellos dos. Ellos dos salían con nuestro prota y los demás. Así que, todo bien. También, Rain descubrió que los anillos tienen un código QR. Que si los escaneás, te dan un número. Al parecer, las reglas están escritas medias confusas. Y no se gana solo con tres anillos. Solo sobrevivís. Pero para descubrir cómo ganar, es necesario uno de diamante. Que justo aparece la segunda distribución de anillos. Y justo aparece uno de diamante en el hotel. Qué casualidad, ¿no? Igual, más o menos. Porque el grupo 8 también va tras el anillo de diamante. Así que, se viene una pelea fuerte. Rain, que estaba en el hotel, se va a poder reunirse con nuestro prota y los demás. Pero el florista se queda a pelear contra los de 8. Porque quiere reunir anillos para cambiarlos por dinero. Así salva la vida de su hija con una operación. Y los mata a casi todos. Alto capo. Pero se encontró con un tipo que controla el fuego. Que es el contra natural de la planta. Y junto a este tipo, que pega puños con ondas expansivas, lo matan. Bueno, mentira. Porque no murió. Todo este tiempo, con sus plantas, preparó unos explosivos y derribó el edificio entero. Ahora sí se murió. Pero, como un capo. Mientras tanto, Rain estaba escapando. Pero un tipo la descubre. Sale corriendo, intentando evitar a Wang, el líder del clan 8. Pero, aparece de la nada. Le quiebra el brazo y la va a matar si no le dice la información que sabe para ganar el evento. Pero, cae una bomba aturdidora y nuestro prota y los demás la salvan. Acá empieza la verdadera pelea. Sopapos por allá. Sopapos por acá. Ryuji se está cagando a piñas con Wang. Pero, le corta un brazo. Y cuando lo está por matar, aparece nuestro prota y dice. Che, mangas de pilotudos. Se me quedan quietos, ¿ok? Porque tengo la llave para terminar el juego. Así que, soy re capo. En este momento, la tengo re grande. Mucho más grande que todos ustedes. ¿Ok? No se me hagan los vivos. Ahí negocia con ellos. Les dice que si lo dejan vivir, les va a dar la llave para terminar el juego. Ah, claro, porque cosa que no les dije. Mientras todos peleaban, Rain estaba encerrada usando su sigilo para averiguar cómo terminar el evento. Y lo descubrió. Pero nuestro prota usa esta llave falsa para distraernos y evitar que maten a Ryuji. Se la tira y en el medio de la distracción, pone el código que descubrieron en las taquillas de la estación. Para abrirlas. Porque el código que descubrieron era la contraseña para abrir esa taquilla en específico. Ahí nuestro prota termina y gana el evento. Todos, menos él. Se empiezan a teletransportar a sus lugares de origen. En esa taquilla hay un maletín con un celular dentro. Nuestro prota la garra y recibe una llamada del creador de Darwin's Game. Después de putearlo un rato porque le tiene alta bronca. O sea, los está obligando a matarse con otras personas. Tiene lógica que esté enojado, ¿no? Este tipo le da como premio 5.000 puntos a él y 5.000 los divide con su grupo de amigos. Pero no solo eso. Por ganar este evento tan peligroso, le va a dar un privilegio en Darwin's Game. Pero obviamente ese privilegio no puede ser dejar el juego. El tipo este nos dice que las únicas maneras de dejar el juego es completándolo o yendo a matarlo y romper los servidores de Darwin's Game. Ahí el anime da un salto en el tiempo de dos meses. Y sí, todavía no nos dicen qué privilegio eligió. Nuestro prota y Ruishi se reunieron con el líder de otro clan, Danjo, para formar una alianza. Porque está en el top 4 de los jugadores más fuertes de Darwin's Game. Y porque tiene el privilegio de armar combates sin activar el combate de Darwin's Game. Este tipo solo se va a hablar con nuestro prota si es lo suficientemente fuerte. Así que lo va a probar. Nuestro prota saca ametralladoras, bombas, de todo. Y el tipo solo con artes marciales, sin usar su sigilo, le aguanta. Pero rompe un muro, se lo tira, lo acorrala. Y cuando le está por ganar, nuestro prota crea una bomba y la tira. Esto obliga a Danjo a usar su sigilo, que hace endurecer todo su cuerpo. Pero, en realidad la bomba era una de tipo aturdidora. Camuflada por una explosiva. Así que aprovecha la oportunidad y le gana. Pero de la nada, pasa esto. Todos experimentaron la sensación de morir. Esto lo hizo esta tipa, Shuelan. Está en el top 1 de Darwin's Game. Es la más fuerte de todos. Y encima, lo que usó recién, no es su sigilo. Es un arte marcial rara que ella tiene por su familia. Y vino por nuestro prota. Lo secuestra y nos cuenta que ella viene de la familia de asesinos más poderosa del mundo. Y vino por nuestro prota porque dice que tiene un don increíble. Y no habla de su sigilo. Sino que nuestro prota está perfectamente hecho para la guerra. Porque cuando empieza una pelea, su miedo desaparece. Tiene la mente tranquila y eso hace que sea increíble en las peleas. Lo que ella quiere es desarrollar ese talento al máximo y que trabaje para ella. Ah, sí, y también quiere clave a un hijo. Eh, en serio, dijo eso. Porque su familia está buscando un sucesor. Y un hijo entre dos personas que están hechas perfectamente para la guerra. Asegura que salga un hijo re fuerte. Pero a nuestro prota no le gusta nada. Porque no quiere matar personas. Y justo llegó el clan de nuestro prota al rescate. Ah, y le pusieron como nombre Sunset's Reavens. Se recagan a sus papos un rato y Shuelan los deja ir. Por ahora. Porque le prometió a nuestro prota no matar ningún compañero de él. Gana la primera pelea de clanes y todo bien. Pero surge otro problema. Es que el grupo 8 secuestraron al único amigo que le quedaba a nuestro prota. ¿Se acuerdan del gordito al principio? Bueno, ese. Le cortaron los dedos y se lo mandó a nuestro prota para que lo vaya a buscar. Porque Wang se quiere vengar por perder la última vez. Así que van. Lo tienen encerrado en una especie de galpones. Y justo llega la policía. Se empiezan a caer a sus papos con los de 8. Así que nuestros protas aprovechan la distracción y entran. Pero Yuka se queda en las alturas. Ya van a ver por qué. Este tipo que si se acuerdan peleó con nuestro prota Yuka. Pero se llevaron bien. Así que los vino a ayudar. Se queda peleando con este tipo que tiene la habilidad de golpes de aire. Es el segundo más fuerte del clan 8. Rein y Sui dejan inmóviles a algunos guardias. Y nuestro prota y Ryushi entran a rescatar el gordito. A todo esto nuestro prota ordenó no matar a nadie. Porque aunque sea un juego, entre comillas, no quiere matar. Por ahora. Porque al entrar al lugar para rescatar a su amigo. Se da cuenta que fue muy tarde. Porque Wang le da una caja que dentro se encuentra a su amigo todo destrozado. Ahí a nuestro prota se le zafa un tornillo y se vuelve loco. Se larga a llorar porque otra vez no logró salvar a un amigo. Y todo fue culpa de que no quiso matar a nadie. Así que cambia el chip y los mata a todos. Pero los hace. Mierda. Y Yuka se va a encargar de Wang. Acordémonos que controla el espacio. Puede teletransportarse y cortar cosas a 5 metros de distancia. Así que Yuka lo lleva hacia otro galpón. Y sin que ella haga nada, entre comillas. Cuando Wang la quiere atacar, se le corta un brazo y las dos piernas. Porque el sigilo de Yuka no solo le permite controlar cadenas. Sino que también cualquier cosa alargada. No lo malpiensen, por favor. Como hilos. Así que ella, desde antes, había llenado de hilos ultra finos por todo el lugar. Y ella con su sigilo los mueve tan rápido que es como una sierra. Los tocas y pa'l lobby. O sea, ya lo vimos. Después, Yuka lo teletransporta al aire para que caiga todo hecho mierda al lado de nuestro prota. Ahí el putito de Wang se empieza a hacer el picante. Ah no, yo soy el cazador, no la presa. O sea, la tengo re larga. Soy el más fuerte de todos. No puedo morir acá. Sí, sí, sí. Cerra el orto. Porque se larga a llorar, se rinde en la pelea de clanes. Y le dice que por favor le perdone la vida. Pero acá nuestro prota nos revela el privilegio que pidió. Que es apostar todos los puntos que tiene cada clan. Y el que tiene más, se lleva todos los puntos del otro. Alto privilegio. Después obviamente lo recaga tiros en la cara y desaparece. Ahí establecen el objetivo de su clan. Que va a ser terminar Darwin's Game. Pasa un tiempo y nos muestran al clan de nuestro prota venciendo a otros clanes. Y conquistando todo Shibuya. Para establecer una regla. Que en su territorio, nadie puede jugar Darwin's Game. O si no, los van a matar. Esto lo hace para evitar que la gente juegue y muera. Porque aunque ahora sí mate gente, mata lo justo e innecesario. No es que se volvió un asesino psicópata. Así que los Sunset Reavens. O sea, el clan de nuestro prota. Se visten todo de negro y van a seguir con el objetivo de terminar el juego. Y así termina Darwin's Game. Resumido. ¡Chau! 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 ¡Chau!